Y lo anticipamos, se viene, ya llegó, parecía que faltaba tanto y se viene ya este fin de semana el Os de Cruce, Tandilia, Charlie Centineo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Ya llegó? Ya está, ya está. Ya estamos ahí. Ya está, ya pasó, ya viene la décima. Ya te estás preparando para la próxima. Ya la estamos pensando, ya hay ideas. Ya hay ideas. Sí, sí, no me extrañen absolutamente. Seguramente, claro. Aparte del décimo año hay que hacer algo especial. El año que viene, exactamente. Bueno, contanos un poco, inscripciones. Muy bien, cerramos el 31, las inscripciones, la vertical con cupo completo, Cruce, Tandilia. ¿Cuánto, la vertical? 600 corredores. En realidad, un poquito más, casi les diría esto, esperamos que alguno no venga. A ver, paren, paren, vamos porque nosotros hablamos porque ya estuvimos charlando. Sí, nosotros la que les charlamos, la corrimos, sabemos de qué se trata. ¿Estás escuchando y dice qué es la vertical? La vertical es la carrera que se larga mañana a las 5 de la tarde en el Parque Independencia, donde el desafío consiste en subir los 300 y pico de escalones desde la portada hasta el castillo. Carrera que dura un minuto 48, el récord que tiene Claudio Pereira. Veremos si Andiarena logra bajarlo. Yo lo vi entrenando los escalones. ¿Bajarlo, bajarlo? ¿A qué le llamás bajarlo? No, subirlo. No, pues podemos probar de bajar. No, es subir. Ah, subir. Probemos hacerlo al revés. No, probamos al revés. No, no, al revés también es bravo porque... No, pero puedo bajar más rápido. Sí, rodando. O sea, especifica el reglamento como hay que hacerlo. No, no está especificado. Exacto. En eso es muy amplio. Pero escucha, ¿hay que ir por los escalones o se puede ir por las escaleras? No, porque de hecho, y por eso invitamos a la gente de Tandila que acompañe, se arma un marco de gente en toda la escalera, entonces uno no tiene más opción de que subir por los escalones. Por la escalera, que es angosta. Es angosta, pero largamos un corredor cada 15 segundos. Bien. Entonces, vamos a alargar a partir de las 5 de la tarde. Es difícil para medir. Sí, hay que tomar el tiempo abajo, arriba y sincronizar. ¿Eso lo hacen a mano, con chip o con chip? Ah, con chip. Sí, porque se define por centésimas. Claro, nada. Es muy ajustado. A veces por centésimas. El primer año se dio una situación de dos chicas porque se hacen dos controles, uno con chip y el otro manual, y una la había ganado a la otra por dos centésimas en el electrónico y a la inversa en el manual. Y, bueno, se subieron juntas al podio porque no se podía definir. ¡Qué va! Muy apretado, muy apretado. ¡Qué situación! Así que eso es mañana a las 5. Mañana a las 5 de la tarde, invitamos a la gente a que acompañe, a mirar, a aplaudir. Vamos a tener cencerros, matracas, si tienen algo para hacer ruido. Sí, para alentar. Es muy común en las carreras de Europa. ¿A dónde se hacen las matracas? En Europa se usan cencerros de montaña, justamente de las carreras de montaña. Entonces, en el momento que pasa el corredor... No, no, los que están alentando y... Le sacan el cencerro a la vaca y le... ¿Vos sabés que te ayuda un montón? Psicológicamente es algo que te da empuje. ¿El cencerro? El cencerro. ¿Qué es lo mismo que te pasa con un aplauso? Pero debes tener como una... ¿Viste que un aplauso te mete energía? ¡Qué adrenalina! Vos venís corriendo, venís muerto, venís inflado. Y te encontrás con un conocido y de casualidad te paraste más herido, inflaste el pecho, dejaste de respirar. Bueno, con el cencerro te pasaría eso. ¿Qué va? Te ayuda un poquitito. Mira vos, ¿y qué van repartiendo las matracas y los cencerros? Y va a haber hierba, agua caliente, para los que quieran tomar un matecito e ir a acompañarnos. Así que va a estar divertido. ¡Qué bueno! Una pregunta que ustedes ya la tendrán. ¿15 segundos cada corredor? ¿15 segundos por 600 dividido? En realidad, 15 cada corredor están largando 4 por minuto. 4 por minuto. Y dividimos en franjas de 10 minutos las tandas. Podríamos largar 40 corredores cada 10 minutos. ¿Qué pasa? ¿Van mandando los que saben que hacen un buen tiempo? No, porque aparte hay otra cosa que es muy importante. Me largan a mí y a los 15 segundos a Claudio en un momento nos han encontrado. No, yo sé que Claudio a la mitad de la escalera te saca la pintura de la puerta. Me se encerrea. En la escalera da como para que haya un sobrepaso de una persona a otra. Pero no da como para alargar 600 personas juntas. Entonces, largan cada 15 segundos en mangas que duran 10 minutos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la gente tenga el tiempo de entrar en calor y largar justito que entra en calor. Porque si te enfrias, como es muy explosiva, vos necesitas largar con las pulsaciones altas. ¿Y no hay algún oxígeno? Pues te ahogás. Ah, arriba se llega medio complicado, sí. Y ahí arriba... Porque la caminaba esa vida, me ahogaba. Y arriba le damos la medalla y le ponemos un alfajor en la boca. Claro. Y que se arregla. La glucosa va a estar bien. Sí, dos horas y media más o menos. ¿De carrera? Sí, casi tres. Casi tres. Casi tres, sí. ¿Cómo puedes ir de cómo? La elite larga 18-30. ¿Cómo? 18-30 largan los de elite. Ah, perfecto. Comienza el elite. Agrupamos todos los picantes a partir de 18-30 en una franja, todos juntos. Los picantes. Bien. Se dice así. Se dice así. Sí, nosotros si esto arranca a las cinco, vayamos a las cuatro. Cuatro. Sí, sí, sí. Vayamos a las cuatro. Para hacerlo tranquilo. Claro. Y no molestar a los que vienen después. Claro, porque a mitad de... te das un ahogue tremendo si no estás entrenado. En realidad es una carrera que es cortita pero tiene estrategia. Porque si vos largás rápido, te ahogás. Claro. Lo que pasa es que cuando vos largás, te están mirando y te están aplaudiendo. Y te dan ganas. Y salí, salí. Hay fotógrafos. Bueno, pero la carrera empieza, para los que conocen la escalera, cuando dobla a la derecha ahí a 90 grados que encontrás una seguidilla de unos 30 escalones cortitos contigo. Toc, 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 toc. Si ya ahí venís sin aire, seguro que terminás caminando. Más vale doblar a la derecha y te vas ahí a donde bautizan a Jesucristo. Sí, te quedás ahí un rato. Un ratito para volver. Sí, 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 sí. Y bueno, está enganchada con el cruce de Tandilia la carrera, ¿no? Entonces, el tiempo, o mejor dicho, el orden de llegada descuenta tiempo en la clasificación de cruce de Tandilia. Entonces, es importante participar de la carrera vertical para descontar un minutito al día siguiente. Ahora, eso para los que la corren, pero ponele que alguien dice, no, yo solo quiero hacer la vertical. Sí, algunos hay. Lo puede hacer. Sí, sí, algunos hay. Sin hacer la carrera. Es que para los chicos que, por ejemplo, hacen carreras en pista, es un desafío lindo. Entonces, hay chicos que no les interesan las carreras de trail, no participan de cruce de Tandilia, pero hacen exclusivamente la vertical. La voz que están escuchando es la de Charlie Centineo. Charlie, la historia de la carrera, la historia de la voz de cruce de Tandilia tiene 9 años. Los chicos arrancaron muy tímidos, pero con mucha garra. Yo tenía el pelo negro. Tenías el pelo negro. Mentira, ya lo tenía medio. Medio entrecano. Medio entrecano. La risa como se ríe. Me encanta. No, pero yo digo... No me río. No, no, reíste que me encanta, me encanta. Me acuerdo cuando hablábamos acá de la primera carrera de Tandilia, era toda una expectativa. Sí, claro. Y ahora que pasó tanta agua abajo del puente... Es que lo primero que había que explicar es que cuando nació la carrera, era una carrera de dos días, en equipo, exclusivamente en equipo, se corrían parejas y con campamento obligatorio. A ver, ¿cómo era eso? Había que dormir en carpa. Hicimos un campamento frente a la rotonda del lago, en el campo que está enfrente. Sí. Y un campamento agreste, sin servicio, baño químico, preparamos comida, les dimos de comer, hicimos el desayuno. Y todo lo hicimos con un equipo de... y seríamos 10, 12 personas. Vos es que no me acordaba de eso. No, yo tampoco me acordaba del campamento. Bueno, en ese momento, la primera edición la hicimos con Arielito Islas y Mujerón. Sí, sí. Y bueno, corrimos un montón. Ahí ya tenemos 4 de los 10, 12 que trabajamos en esa edición. Cuando uno mira los videos, se va dando cuenta que algunas cosas aprendió. Por ejemplo, vos mirás el video de la primera edición y quedaba basura en el predio, porque se nos había pasado que había que juntar, porque la gente tira. Entonces, hoy una parte que pasa desapercibida, pero que es importante, es mantener el lugar limpio. Por supuesto, dejarlo limpio para el lunes que está la colonia, eso lo tenemos clarísimo. Pero en el momento mismo que la gente está transitando, en el Polideportivo Municipal, donde todos los días está la colonia de vacaciones. Así que, para nosotros es una responsabilidad dejarlo en perfectas condiciones, el domingo a la tarde, para que el lunes la colonia funcione. Sin problema. Bueno, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Me quedo. Muy bien, seguimos aquí con Charlie Centineo, se viene este fin de semana, precisamente mañana arranca el Os de Cruce Tandilia. Dice Marcelo Mori, dice, un genio Charlie. Marche, querido. Un genio Charlie. Y después, Matías Marzorati dice, yo corro por el alfajor, dice, soy capaz de subirla dos veces. Claro, porque quiere dos alfajores. Dos alfajores, qué bueno. ¿Cuánta gente se espera, Charlie, más o menos? ¿Cuántos atletas? O sea, atletas, ¿hay 600? 600 en la vertical y 1.800 en el coche. ¿1.800? 1.800. Sí, sí, sí. Con lo que además todo eso trae, porque el corredor viene con familia, muchos vienen con niños. Hay gente ya instalada en Tandil desde hace algunos días, además de la gente de ESPN que está filmando y armando un documental de la carrera. Ah, sí. Sí, pero hay gente de afuera desde hace una semana, después gente que se queda o gente que dice, bueno, hago tres días en Tandil y sigo a la costa. Pero creo que calza muy bien en ese sentido y eso es lo que hace que la carrera sea muy federal. Viene gente de Tierra del Fuego, tenemos inscriptos de Jujuy, de Salta, de Catamarca, de Santiago del Estero. Está bueno. Qué bueno. Es lindo. Algunos temas acá, la producción nos ha preparado una serie de temas para charlar con vos. A ver, tenemos producciones especializadas de acuerdo a la temática. Entonces, todo lo que es departamento RANN está a cargo, por ejemplo, de Fernando Núñez, que hace su aporte también. Entonces nos preparó una serie de temas que son importantes. Las preguntas difíciles. Exactamente, las específicas. Hidratación. Hidratación. Bueno, la hidratación en la carrera está cubierta con agua y con bebida isotónica, por supuesto, pero desde la primera edición es obligatorio correr con hidratación. O sea, más allá de que el circuito tiene puestos cada cinco kilómetros, la necesidad de hidratarse es permanente. En enero siempre hay que prepararse para el peor escenario. Entonces hay que correr con una mochila. Que te pierdas en las sierras. Que te pierdas en las sierras. No, no, mentira, mentira, mentira. No, no, eso es lo único que no puedo correr. ¿Cuántos kilómetros son? Depende de qué quieras correr. Desde cinco hasta sesenta. Cinco, diez, veintiuno, cuarenta y dos o sesenta kilómetros. Entonces tienen que largar con una mochila con un litro de líquido o una riñonera con un litro. ¿Por qué? Porque algunos, cuando empezamos con este tipo de pedidos, largaban con una botella y hacían cinco metros y tiraban la botella. Entonces la mochila ya no la van a tirar. Claro. Hay que correr con la mochila. Así que sí o sí un litro cada uno es obligatorio. Y hay que correr con la mochila y hay que usar el agua de la mochila. Porque nos ha pasado de gente deshidratada y con agua en la espalda. O sea, un pecado, ¿no? O sea, ya que la llevamos, la tomamos. ¿Por qué? Porque no lo entrenamos y ahí me incluyo de nuevo como corredor. O sea, salimos a correr y en los entrenamientos por ahí vamos sin nada. Entonces el día de la carrera te piden que vayas con una mochila y no estás acostumbrado a usarla y no aprovechas que estás llevando el líquido. Comer también es importante, sobre todo en las distancias mayores. En 42 y 60 tenés que ir comiendo. ¿Se para en algún momento? Hay puestos, lo decide el corredor, pero hay puestos donde hay comida. Entonces vos parás, comés, como si pararas, venís de viaje, parás en la estación de servicio y echás combustible. Porque 60 kilómetros es casi, unos kilómetros más es casi que estás en Ayacucho. Es una vuelta, sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda? Y los primeros tardan 5 y los últimos tardan horas. Y los últimos 10. 10 horas. Claro, se va parando y se come qué. Se para lo menos posible. Y bueno, ahí otra vez muy amplio, ¿no? Las nutricionistas dan determinados tips, pero uno también está acostumbrado a determinadas cosas. Entonces, si yo voy a hablar de mi experiencia personal, van a empezar a llegar los mensajes de las nutricionistas de que no es correcto, pero yo en carrera me puedo comer un sándwich de escamón y queso sin ningún problema. ¿Vos has corrido 60? Sí, un poco más también. Sí, sí. Dije a mi tía Nilce qué necesidad, querido. Pero es que si vos vas comiendo y te vas hidratando, el cuerpo va generando el combustible que necesita y vas. Es increíble. Te voy a preguntar algo que no está en las preguntas de la nutrición. No, no, entonces no. Bueno, ¿ustedes piden algún certificado médico? Sí, 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 por supuesto. Porque viste que ha habido en muchas... Sí, sí, pedimos apto médico desde siempre. Muchos reñeran porque somos muy estrictos con el tema del acto. O sea, no, deja, no, me lo hice, pero me lo olvidé o cualquier excusa. Bueno, hemos tenido hasta aptos que el sello tenía, un sello de una veterinaria, ¿no? Ah, bueno. Hay que estar muy atentos. No seas animal. Claro, tal cual. El año pasado un grupo de entrenamiento completo trajo un apto fotocopiado, era para todos el mismo. Un médico firmado por un médico. No, claro que no. O sea, ustedes no los dejan salir. No, no, se enojan, pero bueno, tendrán que conseguir su apto. Entonces, el apto es un apto genérico, donde lo que pedimos es que diga que la persona está apta para realizar actividad competitiva. Correcto. Tendrán que hacer un test de... El médico decide cuáles son los chequeos, o sea, nosotros no podemos evaluar, de nada nos sirve que nos traigan una ergometría, porque no la vamos a evaluar, no estamos en condiciones. El apto dice que el médico lo evaluó. Ese médico ha respondido. El médico decide de qué manera lo tendrá que evaluar para enfrentar ese esfuerzo, que es una carrera de alta competencia. Una particularidad que tiene este cruce de Tandilia es la posibilidad de conocer lugares que ni siquiera los tandilenses conocemos. De hecho, se inscriben muchos tandilenses para ir a lugares entre las sierras, bueno, muchos lugares privados, que no hay posibilidad de acceder de otra manera. Sí, es uno de los puntos fuertes. El circuito es un circuito, en realidad son dos, porque sábado y domingo se corren por lugares diferentes. Son muy interesantes en cuanto a paisaje y mucha gente se sorprende porque entramos a lugares donde sin autorización no se debería entrar. Y digo debería porque hay gente que por ahí igual va y esto genera algunas complicaciones, ¿no? Porque después los propietarios están resentidos porque por ahí van a pasar personas corriendo o en bicicleta, ¿no? Y a veces ni siquiera se detienen a saludarlo al dueño o a disimular y por lo menos pedir una disculpa. Es una propiedad privada. Claro, imagínate que vos estás en tu patio tomando sol y encontrás uno que pasa corriendo. Claro. Esto es lo mismo. Una vez que uno salta un alambrado o pasa una tranquera, no hace falta un cartel que diga propiedad privada. Está claro, ¿no? O sea, es como abrir una puerta por más que esté silla. Ustedes tienen los permisos especiales para poder circular por esos lugares. Bueno, y acá confirmamos, Nico Pastor de 1823 me confirma que cada corredor cuando llegue a la cima tendrá su alfajor. Vamos. Yo voy a tener alfajor, dígate. Es como Marzorati. Yo soy como Marzorati. Yo soy de chocolate. Claro. Te lo dan igual, no importa lo que tardes. No importa lo que tardes. Mati... Bueno, arrancamos mañana, el domingo llegamos, seguro. Ahí para el domingo. Sí, buenísimo. Bueno, mirá qué buen... Bueno, ahí la gente de 1823. Así que... Una buena... Después que te convidan uno de esos, va y te compras la caja. Y sí, después te llevo para... Vale, vale, vale la pena. Le fornce. Olvidá. ¿Qué más? Bueno, entregan un kit muy completo que no es común en todas las carreras. Tratamos, todos los años tratamos de que el kit sea especial. Intentamos cuidar al corredor en todos los detalles. El kit es una parte de eso. Y bueno, entre las cosas... ¿Entra cuando te inscribís o al final? Cuando te acreditás. Ah, cuando te acreditás. ¿Y qué tiene? Te inscribís online. No tengo ni idea que... Normalmente el kit tiene una remera que es de uso obligatorio para la carrera. Ajá. Esa remera obviamente va. En el caso nuestro, además, damos otra remera, que es una remera urbana, por decirlo de alguna manera, donde obviamente está el logo de la carrera. Y la idea es que esa remera, por ahí, en lugar de llevarla para correr o para entrenarla, la puedas usar para ir a tomar algo. Ya qué bueno, no lo sabíamos eso. Y es una línea de publicidad de la carrera. Claro, doble remera. Entonces van dos remeras, van unas pantorrilleras o musleras, las que van acá en la pierna. Son medias de compresión, se llaman. Ah, sí, he visto que corren tipo un nylon que aprieta. Sí, y te ayuda para la recuperación y para el descanso también. Hay quien la usa entre las etapas. Para correr, he visto. La podés usar corriendo y hay quien por ahí no la usa corriendo, sino que se la pone a la noche para recuperar entre un día y otro de carrera. Las famosas medias de compresión. Va a un buff, un cuello, bueno, productos de los distintos sponsors, es un kit completo. Mira. Este año viene hasta con un paquete de arroz. Mira. Porque uno de los sponsors tiene arroz. Quieren decirlo, decirlo. Amanda. Amanda. ¿Viene Amanda? Viene Amanda con hierba mate, agua caliente y arroz. Y les aviso a los que van a correr en matrimonio, porque hay una categoría que es matrimonio, que cuando se suban al podio se tienen que dar un beso, ese beso hay que sostenerlo porque no le vamos a pedir la libreta, pero se van a tener que no dar un beso y le vamos a tirar arroz. Pero alguno hace una tira. Ah, mirá. Ah, qué bárbaro. Tratamos de hacer esas cositas que por ahí salen de lo común. Claro. Si están peleados se tienen que reconciliar. Es que ya nos pasó una vez y por eso hago esta aclaración. ¿En serio? Corrieron en matrimonio. Y claro, le dicen. Eran pareja. Claro. Pero no era la pareja oficial, ¿no? Entonces el día lunes llega un correo electrónico. ¿Cómo, cómo, cómo? Corrieron, eran en pareja. Corrió la pareja. Se anotaron en matrimonio. Corrieron en pareja y eran pareja, pero no estaba oficializado. Cada uno tenía su respectiva pareja. Ah, sus, digamos, parejas oficiales no sabían. No estaban al tanto. Vinieron, ponle, de Buenos Aires. ¿Quién nos va a ver acá? ¿Quién nos va a ver? Candil, ese lugar, ¿quién nos va a ver? Como que nosotros nos anotemos en pareja. Eso, claro. Claro, exactamente. Subimos al podio, ganamos. Ganamos. Bueno, acá no, pero no van a ganar, acá no van a descubrir más fácil. Vamos a otro lado. Bueno, Anely, que estamos en otro lado. A otro lado. Y ahí tu mujer y mi marido se enteran que nosotros... Pará, ¿cómo se enteraron esto? No, lo que pasó es que, claro, posiblemente no hayan imaginado que iban a ganar. Claro. Entonces, cuando ganaron... Con el amor todo lo puedo. Decidieron subir al podio y buscar el premio. Pero el subir al podio tenía este riesgo, ¿no? Darse el beso, quedar... Y todos los compañeros sabían. Sí, pero aparte las fotos se suben en redes. Calculá que nosotros tenemos en la página 15.000 seguidores y las vistas en ese momento son arriba de 150.000 personas, ven las publicaciones de la carrera. O sea que es inevitable que te vean. Cuando sacaron esa cuenta, después de haberse llevado un par de zapatillas cada uno de premio, sacaron esa cuenta y mandaron un correo a la organización pidiendo, por favor, que no se presentaran las fotos porque los comprometían. Bueno, te voy a decir algo. A ver si es la misma pareja que fueron a comer al resto. Había un grupete y viste que yo saco fotos y siempre pido permiso. Y me dijeron que no sacaran... De negar. Permiso de negado. Exactamente. Y venían a tu carrera. Bueno, yo lo que hice fue subir la foto. La subiste igual. Ay, no, no se hace. ¿Cómo no se va a hacer? Nunca pidieron disculpas por el error cometido de anotarse como matrimonio. Es deshonesto para todos los que compitieron en ese día. Ah, no, pero sí, sí. Estaban juntos. Ustedes lo dijeron por la neta. No, no, matrimonios. Pero tenés que estar con un vínculo que puedas sostener en público. Si no, a ver... Ay, Charlie, por favor. Con el podiamor, ¿cómo hacemos? La vida no es blanco y negro. Hagamos una categoría podiamor. Con el complemento. O sea, tiene que ver con el complemento. Porque generalmente por ahí uno es más profesional que el otro. Y creo que tiene que ver con eso. Claro, porque es lo que se buscó eran reivindos. Y dicen, no, che, somos pareja. Y bueno, ahí hay una ventaja adicional que no es leal. Pero eran pareja de verdad. Bueno, pero no lo podían mostrar. O sea, no eran pareja. Pero capaz que no tenían una relación y se juntaron para la carrera, trampeando un poco, en otro sentido. Si pidieron que bajen la foto, es porque trampa había. ¿No? Sí, si no es fácil decir. Por lo menos no avisaron. Si no, tu mujer, si vos sabés que está corriendo con la amiga... Por lo menos no avisaron. Qué bueno, se ganaron el par de zapatillas y... Así que la foto no la bajaste. La foto la subimos igual porque... ¿No vinieron más a correr? La verdad les perdí el rastro a los chicos. Fue todo un tema dentro del grupo. Es un grupo de entrenamiento de Buenos Aires que viene todos los años. Y fue un tema de debate dentro del grupo, ¿no? Donde estaban repartidas también las opiniones. Algunos decían que estaban mal, otros decían que estaban bien. Bueno, es como todo. Esto es muy difícil. Como todo en la vida. Exacto. Como todo en la vida. Sí, qué... No, me interesa. Vamos a ver. Después si pasa algo este año, contanos. Lo que estamos pensando es hacer una categoría divorciado. Capaz que esa es más fácil. ¿Eh? ¿Por qué no? Categoría amante. Amante. Y vas a ver la cantidad de inscriptos que tenés. O cambiarle el rótulo directamente que en lugar de matrimonio se llame amante. Amante. Y vas a ver la cantidad de inscriptos y de gente que va a ir solo a chusmear para saber quiénes son. Bueno, no, hablando de esto. Además la cantidad de gente que se suma y que participa para ver la carrera, para ver la largada. La largada es impresionante. Es una cosa impresionante. La largada es cuándo, a ver. Sábado 5 de la tarde, domingo 8 de la mañana. Son dos largadas. El domingo largan algunos más porque los que corren 5 y 10 kilómetros no largan el sábado. Largan solamente el domingo. Así que la largada más. El sábado yo voy a estar ahí, yo voy a los piletones. Asomate. Me asomo. Me pongo algo y me asomo a la largada. O así no más. ¿Por qué? En realidad sería interesante. Así. ¿Qué? ¿Cómo? Se nos pierden los corredores en la largada. No, no pasa nada. Ahora, el tema voy a tener que ver dónde estaciono. Donde siempre, no te preocupes. En el estacionamiento. Ah, no hay problema. No, está abierto. Ah, bueno, bueno. No pasa nada. Lo único que está prohibido estacionar es en la calle Sarini, que es la de asfalto, ¿no? Claro, claro. O sea que me cruzo a ver la largada. Sí, es mucha gente. Ay, qué divertido. Y si no te parás en la puerta... Domingo a las 8, si no llego, ustedes largan. Largamos. Te parás en la puerta ahí de Balneario del Sol y los vas a ver pasar. Pasan ahí por Sarini, ¿no? Sí. Por Sarini los vas a ver pasar. Salimos en contramano hacia la rotonda. Te llevas un cencerro... Ahí está. Una matraca. O una matraca y le entras a dar a la matraca o al cencerro, a lo que yo les. Y yo que soy de Ayacucho, soy del cencerro. El cencerro. Claro. Soy madre de las vacas. ¿Alguna yegua madrina siempre tiene algún cencerro para prestarte? Siempre. En casa mamá tenía cencerros de adorno. Por ejemplo. Hola, ¿cómo están? Mis saludos a Centineo. Un abrazo, pero no dice quién. Ajá. Bueno, le mandamos un abrazo igual. Sí. Correcto. Hola, si yo quiero empezar a correr, ¿qué entrenador me podría guiar como para hacer los chequeos? Bueno, no empieces ahora. No, no. Ya para esta carrera no llegas. Espérate al año que viene. Sí. Eso es muy importante, ¿eh? Sí, fundamental. Estar bien entrenados. Sí, sí, sí. Hay muchos y muy buenos entrenadores en Tandil. Muchos. Hay muchos entrenadores. Categoría trampa deberían hacer, dice. Ahí va. Bueno, lo tomamos en cuenta. Categoría trampa. Ay, qué divertido. Se te llena, te juro que... Sí, tenemos 50 matrimonios inscriptos, ¿eh? Mirá. O sea que en trampa, no sé cuántos habrá, pero... 150. Sí, por lo menos. Bueno, Charly, felicitaciones. Te vamos a estar convocando, no inmediatamente después de la carrera. No, pues se tiene que recuperar, descansar. Y nosotros también. Claro. Ay, claro. Y nosotros también. Claro, nosotros vamos a estar de vacantes. Entonces, a la vuelta, te vamos a convocar para que nos cuentes, no quién salió primero, no quién se destacó en esto, sino todo lo demás. Sí, lo de estas categorías. Aquí, el tirano narró, este... ¿Quién se quedó sin yerba? ¿Quién se quedó sin yerba? Que es peligroso, ¿eh? Que es peligroso. Sí, es verdad. Marcelo Cáceres, dice, Chapi, del taller de Pantusa, dice, nos conocemos de la época de Pepino Malicia. Sí, señor. ¡Uh! ¿Qué corrías? Autopeña la moviliza. Ah, en la peña. Corrías auto, no. No, era muy chiquito. Ni carnet tenía. Ah, bien. Qué grande. Bueno, Charly, gracias. Éxitos. Muchas gracias. Va a ser un gran éxito, porque además encima el pronóstico es bueno para el fin de semana. Y los que no corremos ni somos medio jota, vamos a ver. Vamos a ver. Podemos avisarle a la gente de Tandil, ya que... Avise, avise, avise. Los horarios de largada, entonces, en el dique, desde el Polideportivo, 5 de la tarde el sábado, 8 de la mañana el domingo. Para que estén atentos los que viven en la zona, tratamos de molestar lo menos posible. Hemos reducido al máximo los cortes de tránsito, por ejemplo, en la avenida Don Bosco, hay un lugar donde pasamos por debajo de una alcantarilla para no molestar, a pesar de que hay barro. O sea, hacemos un esfuerzo para molestar por ahí al tandilense que no le interesa la carrera, pedimos disculpas si molestamos. Bueno, para Ana María Dimilta, que nos preguntaba si iban a cortar calles, ahí está. Ahí está la ropa. Solamente lo que es Sarini. En el horario del sábado se larga en contramano desde el Polideportivo Municipal, por Sarini hasta la Rotonda, y de ahí hacia el dique viejo. Correcto. Y después hay un corte, por donde está el puente con el gante, ¿sí? Sí. Esa va a estar cortada desde las 5 y 10 a las 5 y media, más o menos. Bien. Esos son los cortes del día sábado. Para ordenarse. Nada más. Y el día domingo, 8 de la mañana, ya creo que ahí se molesta menos, porque a las 8 de la mañana no va a haber tanta gente, va a haber un corte más o menos desde 8 y cuarto hasta las 8 y media, 8 y 45, en la zona de Juanful, en el monumento Juanful, porque cruzamos el murallón del lago. Charlie, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo mejor, ¿eh? Gracias. Y tendría que cantar al final. Otro día viene el canto. En la próxima, en el cierre canto. En la entrega de premios. Dale. Ahí está, porque canta muy bien, Charlie. Os de Cruz de Tandilia, señores, este fin de semana, acuérdense, la vertical es en el Parque Independencia, empieza el viernes a las 5 de la tarde, sábado y domingo, todo lo que nos contó ya Charlie.